Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a la cocina de Mami Cuki. Os voy a enseñar a preparar unas mentiras riquísimas. A mí no me gustan las mentiras, no sé a vosotros, pero estas, de estas mentiras que me echen, las que quiero porque me encantan. Me encantan, señores. ¿Habéis cocinado alguna vez mentira? Pues hoy vais a aprender a cocinar mentiras. Ya veréis qué cosa más rica. Bueno, pues fuera de broma. Hoy vamos a realizar una receta típica aquí en Cueva de San Marcos, que son embustes, los famosos embustes aquí en Cueva de San Marcos, relleno de flan o natilla, como se hacía antiguamente y se ha hecho de toda la vida. Esta receta, como he dicho, es tradicional, es típica de aquí de Cueva de San Marcos. Me la habéis pedido que la haga y yo, pues nada, yo complazco y la hacemos, ¿vale? A mí me enseñó la Chacha Rosario, una tía de mi marido, que le salían de diez, vamos, le salían buenísimos, gordísimos, buenísimos. Y bueno, espero estar a la altura, ¿vale? Ella es la que me enseñó a mí y yo lo voy a hacer como ella me enseñó. Bueno, pues dicho esto, vamos a realizar nuestros embustes y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Bueno, para la masa de los embustes vamos a utilizar o a necesitar, yo en mi caso voy a hacer un huevo, porque de dos huevos salen mucho, entonces voy a hacer uno. Con lo cual, para nuestra masa de embustes, un huevo. Mirad, esto se hace con la medida del huevo. Yo lo he pasado a gramos para que, para que os sea más fácil. Ya sabéis que casi siempre lo hago. Pero si queréis hacer la medida del huevo, pues utilizaríamos un huevo, ahora después cuando hagamos la masa os voy a decir cómo se hace la medida del huevo. Un huevo, una medida del huevo de aceite, dos medidas del huevo de leche y dos cucharadas de azúcar. La ralladura de limón, un sobrecito de gasificante, si no tenéis gasificante le podéis poner 8 gramos de levadura en polvo y yo tengo aquí 200 gramos de harina. No sé si voy a tener que necesitar más, porque la harina ya sabéis que depende de la humedad. Muchas veces, aunque sea la misma harina, a la hora de realizar una masa, si tiene menos humedad o más, pues varía la cantidad. Pero vaya, que yo creo que para un huevo, 200 gramos va a estar bien. Si hecho más, pues ya de todas maneras os lo digo. Bueno, para hacerlo en gramos, un huevo, 40 gramos de aceite, 32 gramos de azúcar, 106 gramos de leche, la ralladura del limón igual, el sobre de gasificante o 8 gramos de levadura en polvo igual y los 200 gramos de harina también quedan igual. ¿Vale? Eso es la masa de nuestro embuste. Bueno, ahora vamos al relleno. Para el relleno, pues lo vamos a hacer como he dicho, como se ha hecho de toda la vida, que es con preparado de flan o natilla. ¿Vale? Yo le voy a hacer un preparado de natilla y voy a utilizar medio litro de leche, cuatro cucharadas de azúcar, si lo queréis más dulce le ponéis más azúcar y yo, esto es opcional, pero yo se lo pongo, le pongo una cucharada también de vainilla, ¿vale? Y utilizaré dos sobres de preparado de flan o natilla, el preparado de flan o natilla del que vosotros uséis y del que más os guste a vosotros. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a necesitar más para nuestro embuste? Pues un almíbar, porque hay que bañarlo en él. Entonces, para hacer el almíbar, mirad, para un huevo suficiente almíbar es, medio vaso de azúcar, un vaso de agua, una ramita de canela. Bueno, y un buen chorreón de anís, dulce en mi caso, ¿vale? Un buen chorreón generoso, ¿vale? Yo uso este que es buenísimo, anís, la flor de fresno, porque el alcohol se evapora, pero el sabor intenso lo deja en el almíbar y está el almíbar riquísimo. O sea, utilicéis el que tengáis o el que queráis, pero si podéis, si podéis encontrar este, vais a ver que os va a encantar, porque a mí me ha encantado y ya no quiero otro, ¿vale? Dicho esto, para preparar el almíbar, muy sencillo, ponemos el agua y el azúcar y la canela. Movemos bien, que se diluyan un poco los granos del azúcar, lo ponemos en un caso al fuego, cuando comienza a hervir, lo dejamos 7 minutos, a los 7 minutos le añadimos el buen chorreón de anís o aguardiente, lo dejamos otros minutos más que evapore el alcohol, lo retiramos y dejamos enfriar. ¿Resultado del almíbar? Aquí está, señores y señoras. Este es el resultado del almíbar. Mirad qué color de la canela y tiene un aroma, no lo podéis percibir, pero huele que alimenta, ¿vale? Yo ya lo he hecho porque tiene que estar frío, entonces a esto ya me he adelantado, lo tenemos hecho para luego bañar nuestro embuster. Y también vamos a necesitar azúcar y canela para luego emborrizarlos cuando ya estén bañados y rellenos, ¿vale? Bueno, abundante aceite de oliva para freírlos, porque tienen que cubrirse lo máximo posible o cubiertos del todo, entonces bastante aceite de oliva, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con nuestra receta, con lo cual vamos a comenzar haciendo las natillas. Bueno, como he dicho, vamos a preparar las natillas. Así que vamos a poner aquí más o menos la mitad de la leche y aquí la ponemos al fuego y aquí ya vamos poniendo el azúcar. Ponemos la vainilla. Esto es opcional, si no queréis, nada más que le hacéis el preparado de natillas, simplemente sin ningún aromatizante ni nada. A mí es que me gusta ponerle que sepa un poquito a vainilla. En realidad el que se hace toda la vida aquí para los embustes no lleva vainilla, ¿vale? Es un toquecito que yo le doy. Y ahora le vamos añadiendo también los sobres de flanín. Los movemos que no queden grumos. Se deshaga bien. Añadir el otro y ya lo deshago bien. Esto es para que quede como una crema pastelera, bien espesa, pero hecha con el preparado de natillas. Bueno, pues vamos aquí moviendo hasta que no quede, como he dicho, ningún grumo. Y mientras la leche está puesto, cuando ella empiece a hervir, pues verteremos el contenido del preparado que tenemos aquí en la jarra y estaremos moviendo hasta que espese. Bueno, ya está hirviendo como veis nuestra leche y ahora le ponemos el preparado. Y ya estaremos aquí sin dejar de mover hasta que nuestro preparado de natillas espese. Como si fuera una crema pastelera. Mirad. ¿Veis? Cuando empiece a hacer pompita, está listo, ¿vale? Lo retiramos del fuego. Apagamos el fuego. Y lo vamos a pasar. Al bol. ¿Veis como tiene la consistencia? Como si fuera una crema pastelera. Está riquísimo esto así. Pasamos ahí. Y lo tapamos con papel film que haga contacto, igual que cuando preparamos la crema pastelera. Que haga contacto directo con lo que es nuestro preparado de natillas. Para que mientras que se enfríe y nosotros preparamos los embustes no le salga esa costra desagradable que le sale a las cremas. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Que enfríe. Y ahora vamos ya con la receta de los embustes. Pues vamos con la masa de los embustes. Como he dicho, os voy a decir cómo hacer del huevo una medida. Le voy a dar un golpecito por aquí arriba. ¿Vale? No se ha hecho bien. Que no quiero romperlo. Vale. Entonces, cogemos. Ahí. Despacito. Abrimos nuestro huevo por aquí. Tal que así. ¿Veis? Y ahora aquí vaciamos nuestro huevo. Vale. Y ya. Si lo hacéis con la medida del huevo. Pues aquí pondríais una medida de aceite y dos de leche. ¿Vale? Así lo tenéis que hacer. Esta es la medida. No lo hagáis la medida partiéndolo por la mitanina porque entonces no os sale la masa. La medida es así. El agujerito es este. ¿Vale? Como yo ya lo he pesado, pues vamos a prescindir de la medida. Bueno, ya que tenemos nuestro huevo ahí, le ponemos azúcar. Se lo ponemos todo. Todos los ingredientes. El aceite. Esto lo podéis hacer con la batidora de brazo. Con la turmi. ¿Vale? Lo podéis hacer también. Ya todos los ingredientes. El aceite. La leche. Y la ralladura del limón. Todo dentro. Las manos siempre bien lavaditas, ¿eh? Lentita. Y ahora lo ponemos a batir. Y cuando esté un ratito batiendo, le añadimos la harina y el gasificante. Bueno, ya se ha batido. Entonces ahora quito el globo. Le voy a poner el gancho. Le voy a añadir la harina con el gasificante. Y si no tenéis gasificante, la harina con la levadura. La vamos a añadir poquito a poco. Bien, ponedle el gancho. ¿Vale? Si lo estáis haciendo con la turmi normal y corriente, pues una vez que lo tengáis batido, pues ya con un batidor de varilla manual, pues va integrando la harina, ¿vale? Bueno, pues bajamos nuestro gancho. Lo voy a poner al don. Aquí ya tengo la harina con el gasificante mezclado. Y lo voy echando. Lo voy a dejar. El gancho lo amasará hasta conseguir una masa homogénea que se pueda manejar poniéndonos aceite en las manos, que no tenemos que poner aceite en las manos, pero que se pueda manejar pegajoso, pero manejable. Ahora os lo enseñamos. Bueno, mirad que ya está la masa de los embustes. Al final he tenido que ponerle 30 gramos más de harina. O sea, que se ha llevado 230 gramos. Porque como he dicho anteriormente, aunque sea la misma receta, muchas veces la harina o aunque sea la misma harina la que compráis siempre, muchas veces varía, ¿vale? Por la humedad. Entonces he necesitado 230. Os lo digo, pero vosotros ponéis 200. Cuando la preparéis sabréis que está, porque mira, cogéis un trozo de masa y al recogerla se queda hecha una bolita, ¿vale? Esta es la textura que tiene que tener. ¿Vale? Vosotros le ponéis 200. Si cuando la terminéis de preparar veis que está demasiado líquida o no le podéis hacer lo que he hecho, que la recogáis y se queda hecha una bolita ahí, así, que no cae tan fácilmente, pues entonces le añadís, le vais añadiendo una cucharada sopera de harina, movéis y así. No le echéis de primera hora los 230, por ejemplo, porque yo otras veces lo he hecho y he tenido con 200. Entonces, quedaros con la receta de los 200 gramos de harina y después pues va hirviendo, ¿vale? Bueno. Pues ahora, vamos a ir haciendo las bolitas y las vamos echando en el aceite. El aceite tiene que estar templado, no puede estar caliente. Tiene que estar templado. Nos mojamos de aceite. Las manos. Y las echamos con el aceite templado. ¿Veis? Cogemos. Hacemos una bolita. La vamos poniendo. Cogemos. Lo mojamos. Hacemos la bolita. Y la vamos metiendo en la sartén. Esto, mirad, la sartén. ¿Veis cómo están? Vale. Por ahí las vamos a dejar porque esto tarda. Esto es con tranquilidad. Van a fuego medio, bajo. Yo, en la vitro mía, para que tengáis una idea, ahora mismo está al 3. Ahora la pongo, cuando eche todas las bolitas, la pongo al 6. Y al 6 las dejo tranquilamente. Esto necesita su tranquilidad. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, van engordando. Por eso dicen que son embuster. Porque de una cosa pequeñita salen unas bolas muy gordas. ¿Vale? Yo voy a ir echando. Voy a llenar la sartén. Y ahora después os mostraré cómo van engordando. Mirad. Hace exactamente 7 minutos que lo he echado en la sartén. ¿Vale? Al 6, la vitro al 6. 7 minutos. Ahí van despacito. Mirad cómo han engordado, ¿eh? Aquí lo estáis viendo. Mirad cómo se están poniendo, ¿eh? Y todavía les falta. Porque se tienen, tienen que engordar más y se tienen que dorar. Pero los vamos a dejar aquí tranquilos. Esta receta es para hacerla tranquilamente, ¿vale? Sin prisa. Así que ahora ya volvemos cuando estén dorados y estén para sacarlos. Están listas. Las vamos, o listos, los embuster. Los vamos a sacar. La escurrimos bien. Uy, que ya caí. Escurrimos bien. He bajado la vitro al 3, ¿vale? Del 6 que la he tenido, que la tenía, la he bajado al 3. Sacamos. Ponemos ya a escurrir. Y ahora, retiramos la sartén del fuego. Y la tenemos que dejar aquí, a que el aceite se vuelva a templar. Y cuando se vuelva a templar, seguimos echando embuste a la sartén. No, pues ya se ha templado otra vez nuestro aceite y vamos a seguir. Vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Hacemos las bolitas. Y la ponemos en el aceite. Está al 3. Y ahora cuando la eche toda, igual, la pongo al 6. Y ahora ya vuelvo cuando estén ya todos listos para bañarlo en el almiba y para rellenarlo. Bueno, pues ya están aquí todos nuestros embustes y ahora vamos a pasarlo por el almiba. Yo hago lo siguiente. Mirad, yo cojo el embuste, le hago una rajita, lo abro un poquito para que el almiba entre. De paso, mirad que están bien hechos, ¿veis? Entonces yo los abro, los mojo. Mojarlo, ¿eh? Un poquito nada más, ¿eh? No dejarlo ahí dentro. ¿Veis? Los pongo a escurrir, ¿vale? Otro. Os rajo. Vale. Y los paso por el almiba. ¿Vale? Así con todo. Bueno, pues ya han escurrido un poquito. Aquí tengo, como veis, una manga pastelera con el relleno. Yo le he puesto una boquilla de estrella, pero si no tenéis boquilla no preocuparos porque simplemente lo podéis rellenar o con una cucharita o con una manga sin boquilla, ¿vale? O una bolsa. No tenéis que preocuparos. Bueno, aquí está el embuste por dentro, ¿vale? Le ponemos la crema, ¿vale? Lo tapamos y ahora lo pasamos por el azúcar y lo colocamos en la cápsula, ¿vale? Así con todo. Bueno, pues aquí están ya nuestros embustes terminados. Como veis han salido muy bonitos, muy gordos, espectaculares. Así que, nada, hemos llegado al final del tutorial. Los ingredientes, tanto en el vídeo como en la cajita de descripción, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir para que llegue al máximo número de personas estas recetas tradicionales que no se deben de perder. Subimos un pesar en eso, pero es que las recetas tradicionales de toda la vida no se deben de perder. Las tenemos que llevar de generación en generación, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, me despido de todos vosotros. Que tengáis una feliz semana, mucho cuidadito, cuidaros mucho. Adiós y un besito.